La onda tropical número 4 estará llegando este viernes a costar En el Pacífico Sur se anticipan aguaceros costeros durante el fin de la tarde y principios de la noche, con montos estimados entre los 20 y 60 mililitros. Por ello, se pide especial atención por posibles deslizamientos, además de crecidas repentinas en sectores del Pacífico, sumado a ello suelos con valores de saturación elevados que se presentan en la zona sur. De acuerdo con el Instituto, para el fin de esta semana continuará el ambiente húmedo e inestable debido a la zona de convergencia intertropical que seguirá sobre nuestro país, además del paso de esta onda tropical número 4 para el viernes. Sin embargo, persiste la tendencia a que las precipitaciones sean más aisladas con respecto a las registradas en la primera mitad de la semana. En las mañanas se espera nubosidad variando de total a parcial en el territorio nacional, posibilidad de lluvias puntuales en ambos sectores costeros. Por las tardes, presencia aguaceros con tormenta eléctrica en las cordilleras del país y en las noches, probabilidad de lluvias aisladas en la costa del Pacífico. En el caso de las temperaturas extremas en las regiones climáticas del país, la zona sur tendrá como máximas 33 grados y como mínimas 5 grados, sobre todo en cerros como La Muerte y El Chiripó. Por otra parte, los expertos del Instituto Meteorológico Nacional también dieron a conocer que oficialmente la temporada de huracanes inicia el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. No obstante, hay un pequeño porcentaje de ciclones, menos del 5% que se presentan fuera de temporada. Por ejemplo, en este 2023, la primera tormenta se registró bastante antes, a mediados del mes de enero en pleno Océano Atlántico. La cuenca ciclónica del Atlántico no solo incluye a ese, sino también al Mar Caribe y al Golfo de México. En esta cuenca, una temporada normal consta de 14 ciclones distribuidos en 7 tormentas tropicales y 7 huracanes, de los cuales 13 se convierten en huracanes intensos categoría 3, 4 o 5 en la escala de intensidad. El pronóstico para la temporada 2023 se mantiene en 12 ciclones, 5 tormentas y 7 huracanes, que es un monto menor al promedio. Para esta temporada en particular, se estima por parte del Instituto Metropolitano Internacional, la formación de al menos 12 eventos, es decir, 12 ciclones, de los cuales 7 podrían ser huracanes. En este caso, estos eventos, recordemos que suelen ser mucho más probables su formación hacia el trimestre de septiembre, octubre y noviembre. Sin embargo, claramente, toda la temporada existe el potencial de formación, como lo vimos el año pasado, cuando obtuvimos a ONI, que se formó en el mes de julio. No obstante, el Instituto Meteorológico Nacional estará realizando un seguimiento estricto de todos estos posibles eventos que puedan estarse formando y estaremos comunicando, evidentemente, de manera oportuna, en caso de que algún evento pueda generar alguna afectación sobre nuestro territorio. De esta manera, pues, como siempre, hacemos el llamado a todas las personas a estar informados por los medios oficiales, en este caso por el Instituto Meteorológico Nacional, que es el medio oficial de meteorología del país, para que conozcan cuál es el estado, cuál es la situación ante un eventual ciclón. Recuerde que cualquier situación de emergencia se debe reportar a la línea 911.